Oye, me estás escuchando, un beso de los DJs que no ponen aquí más menor Me estás escuchando, un beso de los DJs que no ponen aquí más menor Me estás escuchando, un beso de los DJs que no ponen aquí más menor Me estás escuchando, un beso de los DJs que no ponen aquí más menor Me estás escuchando, un beso de los DJs que no ponen aquí más menor Los cojimos afuere base Ya estas vestido Los sanos, sanos, sanas mambiche ¡PAL CALLO!